La historia del Batallón 55 de los Exploradores de Don Bosco se inicia con la llegada a Formosa de los padres salesianos Enrique Ferlini y José María Ortuondo un 24 de mayo de 1949. El padre Ferlini como director de la obra salesiana y Ortuondo como director del oratorio se hospedaron temporariamente en el Hotel Ideal y una vez presentados ante las autoridades eclesiásticas de Formosa comenzaron inmediatamente con sus tareas. El más involucrado con los jóvenes fue el padre Ortuondo quien convocó a los padres a acercar a los niños para formar parte del grupo de exploradores salesianos. Dotado de grandes cualidades musicales el país Ortuondo tocaba varios instrumentos de viento y debido a ello poco tiempo después fue el impulsor y creador de la recordada banda de música del Batallón de Exploradores de Don Bosco.